La Secretaría de Salud de Sonora informa a los habitantes de Hermosillo, Guaymas, Ciudad de Obregón, Navojoa y Empalme, el nombre de las colonias que se fumigarán y que serán visitadas por brigadistas durante esta semana, del 3 al 7 de septiembre del 2012, como parte de las acciones de la campaña Túmbate el Dengue. Guaymas, Sonora. El Ayuntamiento de Guaymas contará con recursos para finiquitar la labor que desempeñaron los funcionarios y regidores que ingresaron en el gobierno 2009-2012, pero no para abonar o liquidar deudas con proveedores, reveló el tesorero municipal. Empalme, Sonora. Un menor fue detenido por agentes de la Policía Preventiva Municipal luego de que su propia madre solicitara su arresto tras intentar matar con un cuchillo a su padrastro. En hechos registrados a las 19.55 horas del domingo, en el sector Villa Dorada 2, el menor lleva por nombre José N., de 15 años de edad, quien ya responde a las autoridades.